Música Tomémonos un delicioso café en esta mañana y dispuestos a vivir este mes de julio con el rosario y un delicioso café es el mes de la reina de Colombia Nuestra Señora de Chiquinquirá somos peregrinos y igualmente oramos por todos los conductores en este mes en el que en la mitad del mes celebramos en Colombia muy solemnemente la advocación de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen que se apareció en el Monte Carmelo a San Simón Stock bendice Señor nuestros caminos bendice Señor nuestros recorridos bendice Señor este caminar juntos bendice Señor las vías de Colombia bendice Señor el transporte público el transporte particular bendice Señor nuestras carreteras bendice Señor en medio de las montañas las carreteras bendice Señor en la mañana, en la tarde, en la noche todo el día hay gente viajando y también los que transportan en el aire el transporte aéreo bendice Señor nuestros aeropuertos, aerolíneas bendice los terminales de transporte bendice Señor que el transporte público ahora hay tanta manera de transportarse bendícenos a todos y haz que esto nos haga encontrarnos, acercarnos a veces viajamos en un autobús, en un avión y somos como distantes somos extranjeros, extraños permídenos Señor un sano encuentro en el viaje nos acompañamos por un instante somos como desconocidos pero somos de la misma patria Señor a veces la vida nos genera esa desconfianza estando tan cerca estamos tan distantes pero permítenos Señor acompañarnos y permítenos Señor disfrutar cada viaje cada recorrido algunos tienen que hacer los mismos recorridos ya se lo saben saben donde hay, donde se puede correr, donde no pero ayúdanos a ser prudentes en el manejar en el conducir y que sepamos conducir nuestra vida tú eres el camino y que corramos la carrera hasta el final hasta la meta la palabra de Dios en el libro del Génesis que estamos meditando en estos días capítulo 19 nos dice de lo que le pasó a Abraham y Lot y como esa valle verde ese valle fértil en el que Lot se había ido a vivir pero que se paganizaron y que se profanaron y Sodoma y Gomorra con todo el desorden por la abundancia se convirtió después en una humareda porque Dios mandó azufre fuego sobre esa ciudad y desbastó todo salvó a Lot y Abraham tuvo que volver a la montaña a la cima donde también con Lot habían visto ese valle y Lot vio que ese valle había sido devastado y como la esposa miró hacia atrás y quedó vuelta un terrón de piedra un terrón de sal miró hacia atrás quiero que pensemos en la palabra de Dios en este texto tres cosas la primera como Dios quiso salvar a Abraham a su familia como Dios quiso salvar a Lot y como el Señor mandó un ángel para decirle sal fuera con tu esposa con tus hijos y vea la montaña que el Señor va a salvar a proteger la vida y como Lot negligente no quiso hacerle caso a Dios sino que él pidió ir a otro lugar a Zoar y refugiarse allá porque pensó que en la cima de la montaña no se iba a salvar el ángel tuvo que tomarlo de la mano conducirlo y llevarlo pienso que el Señor siempre nos quiere salvar el Señor salva nuestra vida el Señor es nuestro auxilio el Señor es nuestro refugio el Señor es nuestro baluarte el Señor es nuestra seguridad el Señor no nos deja desviarnos ni a derecha ni a izquierda el Señor nos conduce por fuentes tranquilas nosotros a veces somos necios tercos desobedecemos caprichosos y vivimos también del pasado por eso queremos mirar atrás y ese depender de lo que ya siempre ha sido así nos invita a abrirnos a nuevas posibilidades y es lo que nos advierte el Papa Francisco no nos anclemos seamos capaces de ser dóciles al Espíritu para abrir nuevos caminos y no solo vivir anclados estáticos como una estatua y permanecer inmóviles necesitamos una fe una iglesia una comunidad un pueblo que para salvar mire adelante y el Señor nos da personas lo que nos dan la mano dejémonos conducir y no seamos necios o tercos seamos obedientes a su palabra y a su Espíritu el Señor calmó la tormenta Él estaba ahí y Él increpó la tormenta y vino la paz y vino la calma Él nos da paz en medio de la tormenta estás afligido preocupado angustiado tiene problemas dificultades vaya donde el Señor busque al Señor acérquese al Señor habla su palabra visite el Sagrario ore el Rosario ore alábelo bendígalo y el Señor pondrá paz en medio de la tormenta dejémonos conducir por el Señor un delicioso café dígale al que está al lado no sea terco sea obediente sea dócil y Dios pondrá paz en medio de la tormenta Dios los bendiga un feliz día ường de la tormenta ¡Gracias!